Sí, Apple Leaks, un nuevo episodio del resumen semanal de noticias de Apple totalmente diferente. De hecho, te quiero aclarar una cosa que muchas personas me lo vienen preguntando por distintas redes. Este Apple Leak no es el resumen de la semana pasada. No, no, lo hacemos el fin de semana porque estas son las noticias de las que van a hablar todos en la semana. Acordate, acordate lo que te digo. Y si no, te desafío a que me lo pongas en los comentarios. Decime si viste estas noticias en otro lado y después me contás. Más en el próximo Apple Leaks si no las comentaron todos los demás. Comencemos ya con este resumen. Y como te contaba hace una semana, Apple cambió ligeramente su política con respecto a que los desarrolladores pudieran acceder a sus clientes por fuera de la plataforma para acceder a distintos medios de pago alternativos al de Apple. Esto en paralelo a la información que circuló contra el fin de la semana pasada analizando que Apple, a ver, el App Store, movió en lo que va del año 40.000 millones. Como dicen en Estados Unidos, 40 billones de dólares. En relación a que más o menos el de Google llegó casi a la mitad. O sea, Apple duplicó a Google en el App Store. Y eso nos hace reflexionar y comprender por qué hay tanto interés por ese 30% que se quedaría Apple. Pero sigamos hablando de noticias positivas porque hay solo tres buenas. Esta semana todo lo demás es pésimo para Apple. A este fin de semana podemos confirmar que Apple presentará una aplicación alternativa a Apple Music ya que compró Prime Phonic. Aparentemente la plataforma de música clásica que tiene una diferencia con respecto al resto de los servicios tradicionales de streaming por los cuales incluyen una selección de música clásica. Esta Prime Phonic tiene música clásica original. ¿Qué quiere decir? Que es tocado por bandas, por orquestas, por sinfónicas que pertenecen a Prime Phonic. Es decir, contenidos exclusivos en la ejecución. Pero una de las cuestiones interesantes es que hoy podemos confirmar que saldrá como un servicio extra y que será parte de un paquete de expansión del mismo Apple Music. Sin embargo, hay algunas cositas porque esto pone un pie de guerra. Y sí, claro, una vez más con Spotify. Pero ya te lo voy a analizar. Sigamos con lo poquito bueno que hay de Apple. Inicialmente te lo voy a comentar y todo el mundo habló como si fuera algo muy positivo. El iPhone 13 llegaría con conexión satelital. Lo que virtualmente implicaría que no necesitas cobertura para poder hacer tus llamadas de emergencia. Pero esto tiene algunas subjetividades que quisiera al menos comentártelas para que las tengas presentes. Primer punto. Si bien el rumor está para el iPhone 13, nadie puede asegurar y viendo todas las fuentes no aseguran que esté en la versión del iPhone 13. Y segundo, todo el mundo lo vendió con amplia cobertura de que podrías utilizar un servicio satelital. Sin embargo, no. El iPhone 13 no será un teléfono satelital. Y lo único que buscan es que ante la posibilidad de que te quedes sin cobertura, puedas hacer una llamada de emergencia. Exclusivamente un envío de emergencia. Por lo tanto, para todos los que vendieron que el iPhone 13 sería un teléfono satelital, bueno, no sería tan así aparentemente. Y nos vamos a enterar ahora el 14 de septiembre cuando lo lancen. Sin embargo, empezamos con los temitas que son ligeramente malos hasta meternos en todos los que son pésimos y muy muy malos. El primero, bueno, algunas demoras podrían hacer, algunas demoras en la producción podrían hacer que se retrasen los lanzamientos entre la presentación, la posibilidad de la preorden del producto y que en efecto te lo entreguen. Así que evidentemente los rumores son muy fuertes con respecto al Apple Watch, al Series 7. Sin embargo, habría demoras en todo y esto también podría ocasionar demoras en MacBook y en otras unidades que se espera que todavía se anuncie en este mismo año. Y si se viene lo malo, malo, peor, malísimo, medianamente positivo, posiblemente positivo, en ese orden, sigamos. No, esta es increíble. Aparentemente hay un caso por el cual tienen documentación, documentación concreta, que Siri te está escuchando y que luego de una conversación en la cual hablaban de algunos productos particulares, llegó publicidad de esos mismos productos. A ver, este rumor y esta situación la conocemos de Siri, de Google, de todo, con respecto a la posibilidad de que te están siempre oyendo y hacen un target base, es decir, una publicidad completamente orientada a lo que oyeron en tu comunicación, en tu conversación. Sin embargo, hasta ahora nunca había pasado de rumor, de esa típica charla en la que decís, te están escuchando todo el tiempo y te van a vender publicidad. Sin embargo, esto cambió esta misma semana y el lunes se presenta algo, prepárate lo que se viene. En California, el caso 19.04.577 del juez Jeffrey White, por el cual el Estado norteamericano pide la investigación oficial con un caso que se sentó en el Estado de California, de esta situación. Escucha esta porque es increíble, aparentemente tienen documentación que avala que esta situación sucedió y la tienen con la posibilidad de la presentación en este juicio que ya tiene número de causa, tiene juez asignado y que va a comenzar. O sea, increíble, ya existe el caso. Y aunque no lo creas, esas son noticias bastante positivas teniendo en cuenta lo que se viene. Como te contaba al principio, sí, Apple hizo algunas pequeñas concesiones en su App Store, sin embargo, todas las grandes compañías salieron a decir que era una mera distracción, entre ellas Spotify. ¿Te acuerdas lo que te había dicho? Sí, sí, Spotify es uno de los que tiene un servicio de streaming que incluye música clásica y justo te había comentado que Prime Phonic, que es un servicio bastante interesante de música clásica, fue adquirido por Apple. Pero bueno, dentro de las concesiones, todo lo que dicen, en este caso de 100 millones de dólares, dirían como que no es suficiente lo que presentó Apple. Pero van empeorando las noticias a medida que avanzamos. Si estás en Latinoamérica, en Europa o en cualquier lugar, probablemente no te venías enterando de uno de los problemas más grandes que tiene Apple en uno de sus campus por los cuales no puede producir, no puede crear su nuevo campus. A ver, te lo cuento, es increíble. El terreno está usurpado, hay ocupas. ¿Cómo lo podemos decir? Hay gente, homeless, indigentes, que viven en ese campus y que los tienen que remover, los tienen que relocalizar. Apple ya lo compró con esta gente que estaba ilegalmente viviendo en el campus, pero viene con semanas muy complicadas Apple en su imagen pública y ahora empezó a relocalizar esa gente y a sacarlos con grúa dentro de ese Apple Park. Así que algo increíble que probablemente nosotros que vivimos en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados, pero que muchas personas no tenían idea que pasaba también en los Estados Unidos. Por lo tanto, ese terreno se encuentra en este momento con usurpadores, homeless, viviendo y los están retirando mientras que hablamos. Y va a ser un proceso de toda la semana. Escucha esto porque te va a sorprender. Escuchaste hablar de la Ivy League, es la liga de las ocho universidades más caras y prestigiosas de todo Estados Unidos. La Ivy League está integrada por los generadores de las personas que se vuelven luego influenciables. Y te voy a adelantar dos cosas. Sí, Jobs dio discursos en esas y admiraba esas universidades, aunque él no había estudiado en ellas. Él estuvo en Berkeley, pero estuvo muy poco tiempo. En fin, el punto es que la Ivy League tiene una influencia muy grande en el mercado y seguramente no sabes o no te enteraste lo que pasó. Pero hace muy pocos días, Princeton, una de las universidades más prestigiosas de esas ocho universidades, presentó un informe porque consideraba que el SESAM y la forma que Apple había comunicado cómo lo iban a escanear era inviable. ¿Y sabes por qué lo sabían? Porque hace dos años construyeron exactamente lo mismo y empezaron a trabajar en una tecnología que escaneara en busca de imágenes de abuso infantil. Y adivina qué conclusión llegaron. Que lo que informó Apple era inviable, no sería proactivo y que tenían que hacer un escaneo por comparación de imágenes. Pero los falsos positivos eran tan grandes que no solamente decidieron desestimarlo, el informe de Princeton es increíble, sino que además lo desaconsejan. La primera universidad del Ivy League, de las ocho más importantes de Estados Unidos, dijo que era terrible lo que quería hacer Apple. Y esa misma semana se sumaron las otras siete universidades. ¿Y adivina lo que pasó? Sí, ya sé que sabes lo que pasó, pero por ahí no tenías el contexto. Apple puso en pausa el proyecto. No va a haber SESAM. No van a escanear los teléfonos. Y no lo van a hacer. Y a partir de ahora te voy a dar un resumen de cómo se tomó esta situación y cómo lo enfocar en escuchar bien. CNBC el 3 de septiembre fue el primer medio en cubrir que Apple anunciaba la pausa completa. Luego, Gizmodo dijo que había contratado expertos para que analizaran originalmente el SESAM. Después de 21 informes, Gizmodo, uno de los medios muy influenciables de Estados Unidos, dijo que era terrible. Washington Post declaró que, en este caso, los asesores que habían utilizado eran de carácter judicial y desde el punto de vista legal era inviable lo que planeaba hacer Apple. Business Insider, por su parte, presentó un informe, todo esto paralelo a la semana que anunciaron la pausa, sobre documentos que decían que, utilizando la información que había dicho supuestamente en la metodología que utilizaría Apple con iCloud, pero que era incompatible con la que usaría con iMessage, demostraba que, en esencia, lo que planteaba hacer no era exactamente lo que estaban diciendo que harían. Entonces, Apple, en una semana muy conflictiva, decidió pausar el tema. Sí, sí, aunque no lo creas, por ahora al menos no va a haber escaneo. Qué intriga me da por saber qué va a pensar o qué va a decir ahora el emperador, ¿no es cierto? Espero el tuit. Y vos te preguntarás, Fabi, tío Fabián, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué fue una semana tan conflictiva? Si con todo esto no te alcanzó, te lo voy a decir porque muchos medios no lo han cubierto de la manera correcta y cómo debía hacerse. Pero, ¿sabías que Apple tiene considerado un entorno laboral nocivo y tóxico? Bueno, hasta ahora se venían, como se venían cerrando y bloqueando todos los medios que lo comunicaban, el Apple II no fue tan popular. Es decir, todas las denuncias que hubo en todas las redes, incluyendo con la cuarta ingeniera en la línea directa de Craig Federici, haciendo denuncias por lo mal que la pasaban y lo terriblemente nocivo que era el ambiente laboral en Apple, y generaron todas esas denuncias. Claro que se fueron cerrando, pero además de eso, en paralelo, en Slack, que luego fue cerrado por el mismo Apple, se presentó la situación que yo había contado hace tres semanas y que lo vengo repitiendo las últimas tres semanas, sobre el Pay Equity. En Apple no hay parámetros por los cuales se puede definir cuánto va a ganar una persona con las mismas características en el mismo puesto en ningún área. Y esto tendría sentido si pudieran negociar de manera independiente, pero aunque no lo creas, el grupo que fue recientemente cerrado en Slack demostró que, basado en el género, en la forma, en la etnia, y en el tipo de persona increíble, veían un patrón por los cuales obtenían los mismos salarios. Y vos pensarás, todo esto es típico problema de que situación interna, muy complicada, no es real. Pero sí es real, a tal punto que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos abrió una causa y comienza la investigación, adivina cuándo, a partir de mañana, el lunes 6 de septiembre, comienza una investigación que va a ser terrible. Y acordate que te había dicho que Tim Cook había suspendido que vuelva la gente a trabajar hasta el 2022, pero esta investigación lo va a superar y van a contactar a cada persona de manera individual para que dé su punto de vista. En este caso, 9to5mac dice que hay hasta abuso, racismo, un montón de situaciones muy complicadas y una evidencia abrumadora. Pero esto no es lo más grave. Business Insider tiene acceso a los documentos que llegaron al Departamento de Justicia Laboral de Estados Unidos y te digo, están complicados. Y en esta situación en la que vos vas a decir qué tiene que ver con qué cada cosa, bueno, pensá esta línea de razonamiento. Llevaron una carta al mismísimo Tim Cook diciendo que consideraban que era el típico ocultador de familias disfuncionales. Es esa situación por la cual una persona en una familia oculta todos los problemas que suceden en la familia para que los vecinos o el resto de los familiares no se enteren lo mal que se llevan y toda la situación. Y aparentemente la carta que le presentaron a Tim Cook lo acusa a él de no favorecer la mejor relación laboral y de simplemente ocultarlo o no prestar atención. Es decir, que para que te quede claro, los mismos empleados lo responsabilizan a él de no tomar acción cuando le dicen que la están pasando mal en el entorno laboral. Y adivina qué pasó. Algo que probablemente me vas a decir que no tiene nada que ver. Sin embargo, es un rumor que creció exactamente al otro día. Tim Cook se bajaría de ser el CEO de Apple tan pronto como el mismísimo 2025. Y luego, cuando la imagen que dio Apple fue realmente impactante, salió una noticia extra que generaría un cambio de rumbo en la noticia. Sin embargo, hasta ahí, Tim dijo que la idea es bajarse como CEO pero luego de hacer un lanzamiento más que cambiara la historia. Y bueno, evidentemente lo que él dijo es yo en el 2025 me bajo como CEO de Apple para que siga otro pero lo voy a hacer luego de un lanzamiento revolucionario algo que él viene contando varias veces. Entonces, todo el mundo tomando la charla anterior dijo son las gafas de realidad virtual o de realidad aumentada es lo que va a cambiar el mundo ese es el producto. Y sí, es evidente es muy probable que sea ese el producto. Luego salió una noticia que para mí es tan obvia que no puedo creer que salga porque volvimos a lo mismo. Contra el viernes salió la noticia de que si hacen las gafas de realidad virtual y realidad aumentada necesitarían un iPhone o una unidad para que procese todo y simplemente las gafas lo que hacían es la transmisión la proyección combinada toda la capacidad de procesamiento no estaría en las gafas porque si no serían muy pesadas no duraría la batería etcétera. Duh, obvio, ¿no? No te parece que es recontra obvio aparte ya lo habíamos dicho cuando se rumoró todo esto y la situación se fue demorando así que cuando tuvimos los rumores originales evidentemente decíamos que obviamente la capacidad de procesamiento tiene que estar en una unidad que probablemente sea el teléfono que es una unidad súper poderosa pero ahora volvamos a reanalizar la situación Tim dijo que se iría luego del último lanzamiento pero hay algunas noticias que me gustaría decírtelas porque por ahí no lo sabías escucha esta con un monto de 125 millones de dólares Apple acaba de comprarse el parque de pruebas de la Chrysler de lo que era el parque de pruebas de vehículos el track de testeo de unidades de la Chrysler en Phoenix, Arizona ok y esta misma semana surgió un rumor de que ejecutivos de altísima línea se encontraban en Toyota analizando sobre plantas de producción de vehículos entonces existe la posibilidad de que Tim antes de retirarse en el 2025 lance el Apple Car y escucha esto porque es sorprendente aparentemente dentro de los anuncios posibles y de las patentes y de los registros el anuncio del Apple Car sería en 2022 hay muchos rumores y muchas noticias que dicen que el Apple Car se lanzaría en 2022 en 2024 comenzaría la producción masiva no jodeme y justo coincide si el lanzamiento sería en 2025 justito antes de que el tío Cook diga goodbye muchachos me voy hasta aquí hemos llegado gracias gracias por todo y gracias por los pescados es demasiado nerd pero si viste la guía de viajeros intergalácticos sabes de qué hablo y así es como estuvo una semana realmente controversial muy fuerte y muy diferente en Apple poneme en los comentarios si estas noticias las conocías si sabías todo esto y si te lo habían vinculado de esta manera para por lo menos tener un panorama totalmente distinto y ya sabes esta es la sección de Apple Leaks de Idear Blog que a partir de la semana que viene va a ser los sábados a la mañana para que tengas todas las noticias durante el fin de semana las noticias que otros levantarán durante la semana que sigue así que si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta suscríbete activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio Idear Blog trae suerte nos vemos el martes con un nuevo Curiosi Martes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!